Desde Shanghái llega a México el primer vehículo de tránsito ferroviario digital. El primer vehículo de tránsito ferroviario digital, una innovación tecnológica que promete mejorar la movilidad urbana, ha llegado a México procedente de Shanghái. Este vehículo, que forma parte del proyecto de la línea 5 del Metrorrey de Monterrey, es un tren eléctrico con tres vagones, que puede conducirse con tecnología de punta, sin necesidad de chofer y a través de una vía digital con imanes, el cual fue presentado públicamente por el gobierno de Nuevo León, para utilizarse en la línea 5 del Metro. Este vehículo de tránsito ferroviario digital, es un sistema de transporte público que utiliza rieles virtuales, y se adapta a las condiciones del tráfico, según sus creadores, este sistema ofrece ventajas como mayor seguridad, menor contaminación y menor costo de operación. Este sistema de transporte inteligente, utiliza tecnologías de comunicación, control y automatización para optimizar el funcionamiento de los trenes. De entre sus principales ventajas se encuentran la reducción del consumo energético, la mejora de la capacidad y la frecuencia de servicio, la disminución de las emisiones contaminantes y la integración con otros modos de transporte. El primer vehículo que llegó a México, forma parte de un lote de unidades que se adquirieron mediante una licitación internacional, en la que participaron empresas de renombre mundial. La llegada del primer vehículo de tránsito ferroviario digital a México, es un ejemplo de la cooperación entre ambos países en materia de infraestructura y desarrollo urbano. Asimismo, representa un avance significativo para el sector ferroviario mexicano, que busca ofrecer soluciones innovadoras y sustentables para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. El mandatario estatal dijo que los vagones son de primer mundo, y serán utilizados sobre la avenida Eugenio Garzasada en la línea 5, pero inicialmente serán usados en la ecovía, en forma temporal. Cada tren cuenta con tres vagones de 30 metros de largo, que tiene una capacidad para 300 pasajeros y se puede configurar hasta con cuatro vagones para aumentar la capacidad de hasta 400 pasajeros. En junio pasado, se dieron inicio los trabajos del proyecto integral de movilidad en el sur de Monterrey, en donde se presentaron distintas acciones para solucionar la movilidad de esa zona, entre ellas, la construcción de la línea 5 del metro que utilizará este nuevo sistema de transporte. Este sistema que se une a la serie de opciones que desde la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana se están poniendo en marcha para los usuarios a fin de mejorar los tiempos de traslado a sus destinos. El gobernador Samuel García explicó que la ciudadanía conozca la tecnología que será instalada en el corredor de la línea 5 del metro, por lo que se estará trabajando con estas nuevas unidades en un programa piloto. El nuevo vehículo DRT será el primer tren de este tipo operando en todo el país y se caracteriza por ser un tren 100% eléctrico con un supercondensador y pila de combustible de hidrógeno. Sus características es que cuenta con una capacidad máxima para 340 personas y circulará a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Cuenta con ventanas panorámicas con vistas amplias. Adicionalmente se caracteriza por ser una unidad con bajo costo de mantenimiento, pues no requiere catenaria, ni rieles físicos, además se opera con una tecnología de conducción bidireccional y radar de ondas milimétricas. Cuenta además con autonomía de conducción con operador de monitoreo, además de contar con guía de seguimiento digital por inducción magnética y la detección de obstáculos en el entorno para garantizar la seguridad de los usuarios y tecnología de control de dirección en todas las ruedas. Sin duda alguna, un hito histórico para el transporte público en México se ha logrado con la llegada del primer vehículo de tránsito ferroviario digital que llegó desde Shanghai, China. Este innovador sistema de movilidad urbana, que será implementado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, promete ofrecer una experiencia de viaje más segura, eficiente y confortable para los usuarios. Hace un poco más de un año, cuando leímos por primera vez las bases del concurso al que convocaba el gobierno del Estado, en Notenhir nos dimos cuenta que este es un gobierno que piensa en grande, que tiene prisa y que le gusta estar a la vanguardia. Duplicar el tamaño de la red de Metrorrey en tan solo un sexenio y hacerlo con una tecnología que limite las afectaciones urbanas y que ponga a la vanguardia esta ciudad no era un reto pequeño. Por eso el Consejo de Mottenhill buscó hacer alianza con el mayor fabricante de maletería arrogante en el mundo, CRRC, y los invitamos a participar con nosotros en este concurso. De inmediato se estableció una mesa técnica para buscar la mejor tecnología para cada una de las tres líneas que forman parte de este concurso. Hace apenas unos días, el señor gobernador y el director de Metrorrey visitaron la fábrica de Monorrieles en Guujo, donde pudieron constatar que el primer tren, cabeza de serie, de los trece que recorrerán la línea cuatro y seis, ya están en producción. Puedo informar también que la fábrica de traves que instalamos en Marín ya tiene dos líneas de producción, dos de seis líneas de producción preparadas y que las primeras traves ya están empezando a salir. Pero el reto de línea cinco en Garzazada era un reto técnicamente más complejo, porque esa icónica avenida de Monterrey tiene una serie de condicionantes estructurales que hacía muy difícil pensar en un Monorrieles. Garzazada tiene doce puentes que nos hubieran obligado a levantar columnas en ocasiones de hasta 20 metros de alto para poder calzar un Monorrieles. Y lo haríamos en frente de uno de los sitios que se ha convertido un ícono del urbanismo nacional, que es el esfuerzo que se ha hecho en la zona del TEC de Monterrey con el distrito TEC. Teníamos pues el reto de encontrar una tecnología de material rodante que fuera amable con su entorno, pero que no comprometiera la eficiencia del sistema. Hoy los usuarios que recorren la línea cinco o la zona de la línea cinco, los once kilómetros, hacen setenta y siete minutos. Una vez que esta línea sea inaugurada, con veintitrés trenes, no de tres vagones, sino de cuatro, podrán recorrer ese mismo recorrido en tan solo media hora. Tomamos la decisión de traer este vehículo, pudiera pensarse que antes de tiempo. Lo traemos no solo para que los vecinos de Monterrey puedan tener la experiencia de subirse, de disfrutarlo de manera temporal en la ecogría, sino también para poder adelantar tiempos, pues podemos iniciar la capacitación de conductores, el calibraje de sistemas y también para que los técnicos mexicanos aprendan cómo es el proceso de instalación del riel digital. A diferencia de un tranvía convencional, este tranvía no va a operar con rieles férrenos. Opera con un sistema de imanes que se colocan en el pavimento y que permiten al vehículo poder tener control absoluta sobre la operación. Señor Gobernador, en la historia de las ciudades, cada vez que hay una nueva tecnología de transporte, se marca un hito de una época que cambia el desarrollo de nuestras ciudades. Hace 200 años fue el caballo el tranvía de mulitas en ciudades como Monterrey. En los 1900 fue el tren el que trajo el desarrollo industrial. A mediados del siglo pasado el automóvil le dio a los habitantes de nuestras ciudades una sensación de libertad. Pero ese modelo ya se ha agotado. Nuestras ciudades están congestionadas y necesitamos un nuevo hito que abra una nueva época de desarrollo para el nuevo Nuevo León. En Motten Hill y en CRRC estamos profundamente emocionados de la oportunidad de colaborar con su gobierno para la construcción de un nuevo periodo donde la electromovilidad, los tranvías de riel digital y los monorrieles, permitan a los neobleneses tener la movilidad que siempre han merecido. Nuevo León celebra su historia viendo al futuro y nos congratulamos por ser parte de esta imparable construcción del nuevo Nuevo León. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Onésimo Flores Duy, director general de la división de movilidad Motta Angel México. Invitamos a Yang Chi, director general de CRRC Nanjing Puxen, al micrófono para que nos dirija unas palabras. Agradecemos las palabras de Onésimo Flores Duy, director general de la división de movilidad Motta Angel México. Buenos días a todos. Hoy nos reunimos con gran honor en Monterrey, la hermosa capital de Nuevo León, para presenciar la ceremonia de revelación de los nuevos trenes de Digital Rail Transit, TRT. En nombre de CRRC Nanjing Puxen, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al gobierno del estado de Nuevo León, a la Secretaría de Movilidad, a Metorrey y a nuestros socios de Motta Angel. La Secretaría de Movilidad, de Nuevo León, la建ción de la Comunidad de Lyon, podría utilizar un sistema de construcción, y a la directiva de la seguridad y todo el mundo que nosotros. La Comunidad de Holanda es un lugar más amplio de sistemas y equipos de transporte ferroviario, con la gama más amplia de productos y tecnología avanzada. CRC Nanjing Fusen, una subsidiaria central de CRC que está fundada en 1908, opera en seis instalaciones de fabricación y abarca la producción de trenes de alta velocidad, trenes de pasajeros, metros y trenes de capacidad de pasajero medio y baja, como tranvías, monoriel, APM y TRT. Ofrecemos soluciones de integración de sistemas y soluciones basadas en la digitalización y el ciclo de vida completo. Nuestra presencia en proyectos internacionales se extiende por 18 países y regiones de todo el mundo. DRT es la empresa de la ciudad 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 de la ciudad, para poder utilizar el sistema de la ciudad de la ciudad más, en un modelo de la ciudad más fácil de la ciudad de la ciudad, El motor de transporte de transporte, El TRT es un ejemplo típico de nuestros sistemas de capacidad de pasajeros media y baja que utiliza innovaciones digitales para lograr las mismas funciones de soporte, orientación y restricción de los sistemas peruviales convencionales. El TRT presenta claras ventajas al optimizar los costos de construcción, reducir periodos del proyecto y ofrecer características notables de bajo carbono, bajo ruido, bajo consumo de energía y alta eficiencia. Los trenes utilizan sistemas de almacenamiento de energía supercondensadores para ser más ecológicos y cuentan con un sistema de guiado inteligente basado en la digitalización que permite la conducción automática. Además, cuentan con características como visión panonámica, radar de seguridad y monitoreo de la presión de los neumáticos para garantizar la seguridad de la operación. Los vehículos cumplen con los estándares de transporte ferroviario, ofrecen una mayor capacidad de pasajeros, amplio espacio interior y un diseño estético que mejora la seguridad y la comodidad de los pasajeros, proporcionando un viaje de alta calidad. Los vehículos cumplen con el sistema TRT de vanguardia. La tecnología en Monterrey refleja el espíritu de innovación y la disposición de esta ciudad moderna e internacional para adoptar tecnología de alta gama. Estamos seguros de que este hito marcará un nuevo capítulo en el sistema de transporte de Monterrey. Esperamos que el éxito de TRT en Monterrey sirva de ejemplo para otras ciudades de América Latina y les permita experimentar soluciones de transporte más ecológicas, inteligentes, cómodas y económicas. Por último, felicitamos a Nuevo León por su próximo bicentenario y deseamos un futuro próspero de Nuevo León. Les deseamos a todos salud y éxito en sus laborales diarios. Gracias. Agradecemos las palabras de Yang Chi, director general de CRRC, Nanjing Kuchen. Gracias. 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 Gracias.